La igualdad de trato, en materia laboral también hay igualdad de trato, este principio universal de igualdad en materia laboral también se aplica y que supone que el empleador debe tratar igual a los iguales que están en iguales circunstancias, normalmente la igualdad se da en los tres momentos de la relación laboral, al inicio de la relación laboral, durante y al cese, al inicio de la relación laboral la muestra más común de afectación de la igualdad de trato es en las ofertas de empleo, en las ofertas de empleo a veces se suele poner, se necesita abogado de universidad de prestigio, se necesita abogada y no necesariamente abogado, necesitamos señoritas de buena presencia entre 18 y 25 años o una universidad que puso ahí de test clara, en esos casos de discriminación de oferta de empleo cabe ir una multa al empleador y además una indemnización de daños y perjuicios que ya la jurisprudencia ha registrado casos ya, por ejemplo un trabajador recibió una indemnización por ser discriminado por razón de edad en la oferta de empleo de 20 mil soles, la discriminación también se puede dar durante la relación laboral, por ejemplo en los casos donde el empleador favorece más a uno que a otro o por jurídica uno y trata igual a los demás, el empleador que tiene sus engreídos o el empleador que tiene por ahí alguien que lo congela, en esos casos se dice que hay discriminación durante la relación laboral y normalmente se le llama como actos de hostilidad, en esos supuestos también el trabajador podría ir a un juez o al Ministerio de Trabajo para que se detenga este acto de hostilidad e inclusive cabría la demanda de daños y perjuicios. También la igualdad podría legarse sin duda al cese, la discriminación al cese, normalmente hay dos supuestos de discriminación, una discriminación por ejemplo por maternidad, que son los casos donde el empleador no despide a una trabajadora en gestación o la segunda más común es por afiliación sindical, por ejemplo el caso de un empleador que no renueva el contrato de trabajo a una trabajadora embarazada, entonces ahí hay discriminación o no, es lo que se llama despido nulo, entonces en el juicio se tendrá que probar si hubo o no discriminación, aquí el juez tendría que agotar sus esfuerzos probatorios como por ejemplo, ¿cuántos contratos a plazo fijo terminaron y solo no le renovaron a la embarazada? Ya hay sospecha clara de que hay discriminación, ya la completamos diciendo pues que al día siguiente en ese puesto había otra persona a plazo fijo, entonces en ese caso a base de sucedáneos y características o pistas se puede determinar que ha habido también una discriminación al cese, en ese caso la persona puede reclamar o reposición o indemnización por daños y perjuicios más eventualmente daño moral si ha habido un plus de lesividad, imagínense un empleador que despide a un trabajador porque es homosexual, discriminación obviamente por opción sexual nulo, pero además ese empleador lo comunica todo la empresa y se mofa de él, se burla de él, ese trabajador además de la reposición debería de tener derecho a una indemnización por daño moral, entonces eso es un poco los alcances de la discriminación al inicio de la relación laboral, durante el contrato de trabajo y al momento de la extinción de la relación laboral. PASADO 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 Gracias por ver el video.